Yo seré el viento que va Navegaré por tu oscuridad Tú recibo un beso frío que me quemará Yo seré tormento y amor Tú la marea Que arrastra los dos Yo y tú Tú y yo No dirás que no No dirás que no Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré amor Pasión privada dorado enemigo Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento contigo Por siempre Yo seré un hombre Por ti Renunciaré a ser lo que fui Yo y tú Tú y yo Sin misterio Sin misterio Sin misterio Seré tu amante bandido Seré tu amante bandido 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 Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré amor Pasión privada dorado enemigo Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento contigo Por siempre Seré tu héroe de amor 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 Seré el amante que muere Rendido Corazón, corazón malherido Seré tu amante bandido bandido seré y en un oasis prohibido prohibido por amor, por amor concedido me perderé en un momento contigo por siempre seré tu héroe de amor seré tu héroe de amor seré tu héroe de amor seré tu héroe de amor